Vamos a presentar oficialmente la fiesta provincial del Locro, que a nivel local es la número 17 y a nivel provincial es la tercera. Así que con mucha expectativa para que el 13 y el 14 de julio se haga esta gran fiesta que venimos los cruzucateños promocionando, apoyando del municipio hace un tiempo y la verdad que viene bien y ahora, por supuesto, preparándonos para que esto sea un gran evento. En este caso, una articulación del gobierno provincial, el Ministerio de Turismo para asegurar el éxito, ¿no? Sí, por supuesto. Para nosotros es importante que ya forme parte de la agenda cultural de la provincia de Corrientes, la fiesta del Locro. Por eso también hoy nos va a acompañar la ministra de Turismo, Alejandra Elisiri, también estamos trabajando siempre en sintonía para que Curzucuatía también sea parte del turismo correntino. Y en este caso, convocar a todas las personas, visitantes de la provincia y de otros lugares a que asistan al evento. Sí, por supuesto. A eso vinimos hoy, a que nos visualicen, para que invitemos a todos los correntinos y a todos los que nos visualicen en la nación, están invitados a visitar Curzucuatía en esa fecha, el 13 y el 14 de julio, una fiesta que no se van a arrepentir, porque además de la competencia tradicional de la comida criolla, el locro, también alrededor de eso van a estar los emprendedores, curzucuateños, emprendedores invitados de otras localidades. Va a haber un show musical, por supuesto, el día sábado, el día sábado a partir de las 18 horas, donde también vamos a dar el inicio del festival, vamos a inaugurar, va a haber un festival, y también el otro día, después de la competencia y después de premiar, también va a haber un festival que va a tener importantes números, pero que la semana que viene vamos a anunciar cuál va a ser la grilla de músicos. Es una fiesta familiar, es una fiesta de trabajo, porque la familia se junta, se nuclea, hacen un pozo común para trabajar y para invertir en esta fiesta del locro. Entonces hay 50, están con 50 familias curzucuateñas, algunas son de Corrientes, otras son de Mocoretá, de Mercedes, de Paso de Los Libres, que vienen a Curuzú para competir por el mejor locro, y son grupos de más de 15 personas en cada estanque están trabajando. Es un evento que tiene un virtuosismo económico increíble, porque es recursos que quedan en nuestra ciudad, porque se compran las carnicerías, porque se compran en el frigorífico, en los supermercados, y eso todo queda en la familia de Curuzú. Pero, aparte de esa cuestión que tiene la industria cultural y que nos motiva a nosotros a seguir trabajando y apostando por este festival, es un festival donde los turistas pueden ir a ver, no solamente nuestra gastronomía, no el mejor locro, poder comer toda la gastronomía de los correntinos, todos nuestros asados con cuero, cordero, correntino, el chie famoso, chipacuerito, la torta asada, diferentes tipos de guisos, guisos de arroz, guisos de polenta, guisos del famoso vaipuig, el guiso de harina de los sauceños. O sea, hay un variété de oferta gastronómica tradicional que se revaloriza nuestro festival.